Está Jesús Navas, que buena la acción de Jesús Navas, que viene a ingresar el área, el balón a Steven Gerrari, llega el primero del partido, el error, la gran jugada por banda derecha, ha sido Jesús Navas, el balón que ha tocado en Steven Gerrari, no sé si finalmente ha rematado Jovetich, en caso sube el primero del partido para el Manchester City, cuando mejor estaba el Liverpool en esta segunda parte, minuto 52 de partido, Manchester City 1, Liverpool 0. Sí, está trabajando mejor las bandas y ahí ha hecho efectivo Jesús el cambio de ritmo, fíjate con qué facilidad, con el balón ha tenido un poco de suerte, y toca Jovetich. Claro, y es Jovetich el que va a ese sitio para recoger cualquier anomalía que se produzca o fallo en este sentido, fíjate que tiene suerte ahí porque pasa por las piernas de Steven Gerrari, pero Jovetich muy listo, gol de oportunista. Tiene muy mala suerte Steven Gerrari, lo hace todo bien el Manchester City, porque la acción de Jesús Navas fue buenísima, y la manera de meter la puntita de Jovetich le permite... Sterling que levanta la cabeza, continúa con la pelota, juega con Sturridge, Sturridge dentro del área, el balón para Henderson y llega el empate, llega el empate del Liverpool, qué buena jugada de Sterling, la combinación con Sturridge, el balón atrás que le queda muerto, perfecto, a la pierna derecha para Henderson, que con mucha calidad la pone imposible para Johar, minuto 58 de partido, Manchester City 1, Liverpool 1. Pues ahí vemos la respuesta, se ha picado, estaba herido en su orgullo el Liverpool, y mira, el pase es perfecto, ahí le queda el balón raso para su interior de la derecha, y el golpeo de matrícula de honor, porque fíjate dónde la pone, potente y ajustado al poste. Ha revitalizado Sterling el juego de ataque del Liverpool y Henderson, que había participado poco en la primera parte, Jovetich, Jovetich que progresa con la pelota, ve en la derecha Jesús Navas, que va a ingresar en el área, Navas atrás para Higea Nacho, que dispara con pierna izquierda, a la hora le cae a Jovetich, va a marcar el City el segundo del partido. Menos mal que no han tocado los jugadores, si no hubiese sido, probablemente fuera del juego, pero Jovetich otra vez. Otra vez, Jovetich que le hacía dos goles en el partido inaugural del City en este torneo al Milan, y que en el segundo partido de este torneo contra el Liverpool lleva los dos goles del Manchester City, y le dice a Manuel Pellegrini, Pellegrini, tienes a Seco, tienes a Güero, tienes a compañía, pero aquí está Jovetich si lo necesita. Exacto, no te olvides de Jovetich, fíjate, estaba apreciando, se metía en fuera del juego, y ahí ha tirado hacia atrás por si acaso, pero hacen bien no tocar el balón por si acaso, claro, el asistente señala en fuera del juego, aunque estaba Colo Toure. Sí, sí, estaba Colo Toure. Y otra vez con... El córner de verdad que ha habido mucha ventaja para Colo Toure. Qué buena reacción, otra vez de Johar. Balón para Lucas Leiva, que juega con Sterling, qué buena la jugada de Sterling, y llega el empate en el marcador. El gol de Sterling para poner patas arriba. El Yankee Stadium, cuando quedan seis minutos para llegar al final, empata el partido el Liverpool. Gol de Sterling, Manchester City 2, Liverpool 2. Pues otro golazo, y a ese mismo poste, bien tocado, fuerte, con potencia. Sterling muy bien. Después de... Mira, fíjate, recoge el balón, lo controla bien, con la izquierda, y luego con la derecha remata. Pues una obra técnica muy apreciable, porque... Son golazos, son golazos. Sí, sí, Richard ya no puede llegar. Perfecto. Intenta tapar bien el hueco Joe Hart, adelanta su posición, pero... Sí, sí, pero el control ha sido... Toma carrera con pierna izquierda, iba a colar off, el disparo se ha marchado arriba, lo había adivinado, Miñolet, pero no ha encontrado portería, un seguro de vida, como... Fíjate. No, él golpea fuerte. Ahí va Starrich, toma carrera. Pierna izquierda, dispara Starrich, al mismo sitio que colar off, exactamente igual. Lo adivinó Joe Hart, pero el balón se fue por encima de la portería. Vaya igual, es que... Sí, sí, es que un poco más... Toma carrera, Yaya Touré. Ahí va, con pierna... traversos. Entonces, doctora está Si acento, cuando... Gracias.